¡Besame! 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 Y solo me hace su mujer, con la caja y con la fecha vieja Antes era lo que no lo pateaba quieras, ahora la bala dejó una botella Cuando el viento me caló la vaina baja, para ganar la tormenta, para hacer la banda Para los que crean que mi delirio son mujeres, no se equivoquen a ellos, no se creen El mayor lujo para los días de hacer bien, la visión hizo que soy, la que puede suerte Siempre fiel a mi empresa que nunca me dejó bajo, si quieres mi cabeza lo mando con quien lo sacó Y no se me sale de todo, casi no me trajo, la que igual habla y el tirazo no es un trato También el buen favor de los dos mis hermanos, mi nombre clave para ustedes queda reservado Y hay que poseer la ropa de palpa de candado, y un palmo y bajo de pared a suelo de tu encarnado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!